Tenemos que saber que la salvación es gratuitamente, ese es el punto número dos, la salvación Dios la da gratuitamente, y eso es lo que dice el punto número dos, gratuitamente por su gracia. Entonces, el versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la redención que es en Cristo, Jesús. Entonces, el versículo 24 enfoca que el único medio, y por eso Pablo va a decir más adelante que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo encarnado, Jesucristo hombre. Porque la gracia se da gratuitamente, y Dios la dio en Cristo por la fe en su sangre, en su sacrificio, Cristo se dio por entero, toda su vida se dio por entero, pero estando en la cruz, recuerden que la salvación la dio diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final, como decíamos, consumado es, él muere, se entrega totalmente, para que usted que está escuchando, para que usted que va a predicar, para usted que siempre va a evangelizar y va a hablar a otros de Cristo en cualquier latitud del planeta Tierra, sepamos que la gracia o la salvación se nos ha dado gratis. Y recuerden lo que decíamos al principio, de la verdad central, que la salvación o la gracia, Dios la compró entera, completa. Entonces, no hay nadie que se gloríe por sus obras, de decir yo, bueno, a mí nadie me llevó a la iglesia, he escuchado a personas, y qué bueno que su testimonio es así. Sí, yo fui voluntariamente, yo fui personalmente, yo sentí ir a cierta iglesia, a cierta reunión, a mí nadie me llevó, yo no esperé que nadie me llevara. Y qué bueno que usted tuvo esa maravilla y ese testimonio y ese privilegio de que nadie lo llevó, pero recuerde, humanamente nadie lo llevó. Pero quién lo tocó, quién puso el querer como el hacer para la salvación, sino el Espíritu Santo, que es el autor de la salvación cuando toca al ser humano y lo convence de pecado, porque eso dijo Cristo en el Evangelio de Juan, que convencería de tres cosas a la humanidad. Y entre los tres puntos está el convencimiento de pecado. Si el Espíritu Santo no le hace sentir a uno que es pecador, uno no recurre a Cristo, que es el medio para que nosotros podamos recibir en Dios a Cristo como salvador personal. Pero eso de que se reciba a Cristo como salvador personal es un milagro, es algo sobrenatural, no es algo natural. Ni siquiera podemos decir es herencia de la religión, porque la inutilidad de la religión es que no puede hacer salvo a nadie. Sí le puede enseñar ciertas características y aspectos de lo que es la ley, la gracia, Cristo vino al mundo, pero nada más. Pero la iluminación, el toque divino de poder entender como aquel ladrón de la cruz que él estaba blasfemando y murmurando de Cristo en la cruz, pero fue iluminado por el Espíritu Santo para ver en el personaje que estaba en medio de ellos crucificado, viera no un pecador como ellos, sino que de momento viera a el rey de reyes. Por eso le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces, esa iluminación, esa revelación, Dios la da para que nosotros seamos justificados gratuitamente mediante la sangre de Cristo y la fe que nos es dada por gracia, todo por gracia. Y en eso se basa la redención, la salvación, en que nosotros no hacemos nada. Lo único que hacemos es traer nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa, nuestra carga de conciencia a Dios. Y él se encarga en su misericordia de perdonarnos, porque él murió en la cruz. Él muere en la cruz, en sustitución de nosotros y toma nuestro lugar. Muere crucificado por amor a usted, por amor a mí. ¿Por qué? Porque lo dijimos al principio, él pagó la factura. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar y nunca podremos pagar. Jamás y por toda la eternidad, cuando estemos en nuestro verdadero destino eterno, en el cielo, no terminaremos de agradecerle a Dios que él murió por nosotros y cumplió la promesa de la salvación y fue gratuita. Nadie se la compró, nadie tuvo que hacer nada, sino que solamente lo que hicimos fue recibir. Recibir por gracia o por misericordia o de forma gratuita. Y ya sabe usted la palabra gracia de forma sencilla, lo que significa. Lo decimos sin mayor teología, lo decimos sencillo. Gracia decimos don inmerecido. Usted lo puede decir más profundamente, pero para los que estamos iniciando en los caminos de Dios, gracia es un don, un regalo, una dádiva eterna que tuvo un precio carísimo que costó la sangre de Cristo y el hecho de que sea dada gratis, el que a mí viene y yo no le echo fuera, no quiere decir que no tuvo un costo, que no tuvo un precio. El hecho de decir que, ah, bueno, yo soy salvo por gracia, porque él pagó la factura de mi pecado que yo no podía pagar, el hecho de que sea gratis no quiere decir que no tiene un costo, tiene un costo bárbaro, carísimo, que nadie podría pagar ni entregando todos sus tesoros, ni su vida, ni todos sus bienes, ni toda su herencia, no podría comprar ni pagar la salvación que Dios nos da en Cristo por la fe, en su sangre, en su sacrificio que él hizo de forma voluntaria y amorosa por usted y por mí. Apropiese, apropiémonos y estemos seguros, como dice el Salmo 51, de no solamente decir soy salvo, o no solamente decir soy salvo del pecado, porque la salvación implica librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la condenación eterna. No, también hay que pensar en que el Salmo 51 enfatiza que debemos de sentir el gozo de la salvación. David lo había perdido por su pecado en el Salmo 51 y en el Salmo número 32 va a ser constituido, bueno, estos salvos van a ser constituidos como salmos penitentes, como se le llama. Entonces, para poder nosotros entender que él ha pagado por nosotros tan tremendo costo y precio, es para que nosotros hoy disfrutemos la salvación. En esta hora, disfruta usted de la salvación, siente el decir, ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Dios, soy salvo! Yo, bueno, costaría encontrar, y no es porque no haya, hay millones de millones de salvos y perdonados de los que él eligió para esta salvación en el mundo, de todos los tiempos, el ser salvo, por su gracia. Ahora, no he visto personas que digan, ¡Ey, qué lindo! Y que lo han encontrado, ¡soy salvo! Que tengan 10 años de ser cristianos, 20 años, 30, 50, ¡soy salvo! ¡Soy perdonado! ¡Soy redimido! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! O sea, se nos va olvidando. Y vamos cayendo en el ritualismo, en la solemnidad del ritualismo religioso, que es inútil. Solo la gracia salva. Y recuerden que estamos hablando de la salvación del pecado, de donde Dios nos ha sacado. Ahora, en el tercer punto, leo una vez más el versículo 25 que leía al principio. El versículo 25 dice, A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a fin o a causa de haber pasado por alto, haber pasado por alto en su longanividad o paciencia los pecados pasados. O sea, que cuando la salvación viene en Cristo, cuando Él es crucificado, Dios tuvo que esperar un tiempo determinado. La civilización tuvo que esperar, la civilización humana, tuvo que esperar mucho tiempo, hasta el tiempo designado y estipulado en su decreto divino y perpetuo. Dios dice, este es el momento que envío a mi hijo, y Cristo se ofrece voluntariamente, se entrega por usted y por mí una salvación concreta, no fantamal, no utópica, no simulada, sino concretamente. Él sufre los dolores. Y suelto los dolores, va a decir el apóstol Pedro en el libro de los hechos. Entonces, Él otorga eterna salvación a todos aquellos que hemos sido perdonados y salvos.